Siguiente Que hay por acá, ser un esqueladro Me los cargo los dos, me los cargo Usted señor vaya a volar Rompemos cama Nuestro compañero azul también, usted señor se va a volar Y usted señor Bueno es que, hijo mío me lo pides, pero es que me lo pides me lo suplica